Información desde la ciudad de Piura, las cámaras de seguridad de la pollería Yirec, ubicada en la avenida Grau del centro poblado de Montegrande, en el distrito de La Arena, captaron el violento asalto donde tres delincuentes se llevaron más de 500 soles producto de la venta del día, además de despojar de siete celulares a los comensales. Tal como se puede apreciar en las imágenes de seguridad, estos delincuentes armados con mascarilla llegaron en una motocicleta. Dos de ellos ingresaron al local pidiendo al cajero el dinero de la venta del día, mientras que otro sujeto agredió a un cliente y lo despojó de sus pertenencias. Antes de huir, los delincuentes realizaron disparos hacia el local debido a que uno de los afectados le arrojó un objeto a estos zampones. Por suerte, nadie resultó heridos. Estos sujetos luego huyeron perdiéndose en la oscuridad de la noche. Los vecinos de esta zona de Montegrande, en el distrito de La Arena, están exigiendo mayor seguridad policial. Además, han pedido también la presencia del serenazgo de dicho sector del Bajo Piura. Informó Cristian Dioses, 104.1 de la FM en Piura. Somos exitosa la voz que integra al Perú.